saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente esta es la parte número 6 de la serie guau ya estoy en el vídeo número 6 miente miren esto que está aquí lo voy a llevar poco a poco para que puedan entender mi cuenta alcanzó los 5.400 dólares como pueden ver aquí aquí hay una cantidad de 397 dólares con 24 centavos este es dinero que yo no tengo invertido ok escuche bien para que pueda entender miren esto aquí en esta área yo volví a invertir en ape coin y compré aquí lo dice compré en 14 dólares con 75 centavos 25 días atrás mi gente estuve básicamente atrapado porque el precio de ape coin no llegó al precio no había no llegó al precio que yo quería que llegara se tardó 25 días por esa razón me tardé tanto en vender pero vendí hay que ser paciente de esto se trata de ser paciente y con y tener mucha calma mi gente y aquí está la prueba de aquí donde dice 15 dólares con 84 centavos esta es la orden de venta vuelvo y repito compré en 14 75 como pueden ver aquí 25 días atrás y dos días atrás vendí en 15 con 84 centavos porque se tardó básicamente esos 25 días para poder alcanzar ese precio y mire lo que volví a hacer volví a comprar esta vez invertir 5 mil dólares y compré en 15 dólares con 18 centavos aquí tengo la orden de futura básicamente automática para vender en 15 dólares con 95 centavos invertí 5 mil dólares ok y dejé aquí 400 dólares aquí están en mi cuenta tranquilos les voy a enseñar ahora la tabla de excel para que puedan entender a lo que me refiero lo que voy a hacer y lo divertido que es hacer este day trading o swing trading mi gente estos vídeos yo simplemente los hago para divertirnos son vídeos educativos si usted tiene algo que criticar o comentar o pregunta lo que sea mi gente déjenme saber su opinión pregunta lo que sea en la área de los comentarios familia un recordatorio rapidito mi gente si usted es de esas personas que no ha visto los cinco vídeos anteriores de esta serie porque este es el vídeo número 6 les sugiero de que vea los cinco vídeos anteriores para que pueda entender lo que yo hago como lo hago y mi estilo mi gente si usted aún no se ha suscrito a este canal les sugiero que lo consiguiera porque aquí estamos educando no estamos entreteniendo estamos educando a nuestra comunidad hispana mi gente mire esto el precio de entrada como les explique para que se puede ver muchísimo más fácil y se puede comprender muchísimo más fácil aquí está el precio de entrada que fue de 14 dólares con 75 centavos y su inversión de 5060 dólares y obtuve 343 monedas y la ganancia fue de 7.4 por ciento sabemos de que el con llegó a los 17 dólares pero aquí viene la enseñanza mente no podemos ser greedy no podemos ser hambrientos ganancia es ganancia vigente y yo vendí rápido cuando yo vi de que alcanzó los 15 dólares con 84 centavos yo vendí aunque vuelve y le repito subió más pero yo estoy satisfecho en ganarme este 7.4 por ciento que se traduce simplemente en 339 dólares con 12 centavos está buenísimo mi gente acuerden que yo entré con 5060 dólares y salir con 5.399 dólares esperé 25 días y con mucha calma esto es un juego de calma de no desesperarse y controlar nuestras emociones luís que este esta cantidad que está aquí es bien sencillo es la traducción de el por ciento de que lo que nos cobra coinbase pro el porcentaje en el nivel que yo estoy es de 0.65 por ciento en menos de un por ciento entre las dos transacciones compra y venta yo pagué 35 dólares con 32 centavos no por cada transacción no entre las dos está buenísimo aquí les voy a presentar el panorama actual que volví a invertir a un precio de 15 dólares con 18 centavos para esta vez invertir 5 mil dólares boom aquí mi meta es solamente ganarme el 5% vuelvo y les digo uno no puede ser greedy mi gente y que quiere decir que voy a voy a salir en un precio de 15 dólares con 94 centavos con 95 centavos depende ok so mire esto entro con 5 mil y salgo con 5 mil 216 dólares recuerden que ya yo yo dejé 400 dólares eso que quiere decir que voy a voy a tener en mi cuenta 5 mil 616 dólares que no está nada más vigente esto puede suceder en una semana en varios días en un mes todo depende vamos a ver qué sucede el coin es la moneda de tendencia y estoy segurísimo con un corto plazo va a llegar a 20 dólares largo plazo 180 dólares miren esto mi gente ok aquí está todo les digo si usted no ha visto los cinco vídeos anteriores les sugiero que vean los cinco vídeos anteriores para que entiendan qué fue lo que sucedió aquí que está en rojo que es la única pérdida que he tenido porque me puse nervioso y las emociones tomaron control de mi vida ok no hice lo que lo que tenía que hacer que era básicamente esperar a que el precio subiera que fue lo que sucedió aquí aquí subió al precio que yo tenía programado se tardó 25 días pero aquí perdí dinero por no esperar por ser impaciente aquí está lo mismo el día 28 dice la inversión 28 de marzo al precio de 14 dólares con 75 centavos invertí 5 mil 59 dólares obtuve 342 monedas el día de salida todo esto está detallado así es que se trabaja miente el día de salida fue en abril 20 a un precio de 15 dólares con 84 centavos esto significa sin restarle el cargo de que me hace coinbase pro pero con esto fue que salí 5 mil 398 dólares que la ganancia fue de 339 dólares recuerden que esto es una cuenta que yo comencé con 4 mil 500 dólares la ganancia en porcentaje sería de un 21 por ciento que no está nada mal vigente en dólares sería 5 mil 440 dólares esta es la ganancia 940 dólares ahora como les mostré yo volví a entrar tomé otra posición está por esta vez la posición del valor por moneda fue de 15 dólares con 18 centavos invertí 5 mil dólares boom no tengo el día de salida porque todavía no ha sucedido pero cuando alcance los 15 dólares con 95 centavos automáticamente como les enseñé la orden está en automático que se va a vender por sí misma y aquí la ganancia va a ser de 219 dólares que la cuenta entonces va a subir a 5 mil 660 dólares el porciento sería de 26 por ciento de ganancia recuerden comencé con 4 mil 500 dólares y está todo programado para que suba ahora a cinco mil 660 dólares a lo mejor lo que hago es que como estos 660 dólares y los y los vuelvo y los compro o los invierto en bitcoin mejor dicho utilizo los cinco mil dólares para volver a repetir la misma estrategia que estoy utilizando y las ganancias compro en bitcoin o las compro en otras criptomonedas o vamos a ver qué sucede mi gente mi gente cualquier tipo de pregunta que usted tenga depósite la en la área de los comentarios si tiene una crítica claro que si la recibimos sus críticas siempre y cuando sea con respeto mi gente los quiero muchísimo gracias por el apoyo nos vemos el próximo bendiciones éxitos y peace